Muchas gracias a los chicos y ahora le estamos mostrando justamente uno de los autos más espectaculares que es un sinónimo de la Fórmula 1 McLaren y la empresa McLaren es claramente un sinónimo de la Fórmula 1 pero también es una marca de super deportivos que ofrece una enorme emoción al conductor. En esta ocasión la marca británica presentó la versión Spider del MP4 12C que está construido alrededor de una estructura monocasco denominada Monocel que pesa solamente 75 kilos. Está propulsado por un V8 de 3 litros 800 disposición central con doble turbo 625 caballos de potencia. Un monstruo. Tiene una transmisión de 7 marchas con doble embriage y alcanza los 329 kilómetros por hora. Es capaz de acelerar de 0 a 100 en apenas 3 segundos punto 1 y de 0 a 200 llega exactamente en 9 segundos. Tiene un techo retráctil que se puede convertir en coupé en roadster en solamente 17 segundos incluso en el auto en movimiento. Esto lo presentaron en Bahrain donde varios millonarios los millonarios lo probaron. Le cuento por las dudas que esté con ganas de adquirir uno. Hay que poner 260 mil euros. Si uno lo mira para el que la tiene no no es tanto.